Lujo de alma mía divina, que a mí me alumbra mi corazón, mi cuerpo alegre camina, porque de ti se va la ilusión. ¡Ay, como el agua! ¡Ay, como el agua! ¡Como el agua! ¡Como el agua! ¡Como el agua clara! ¡Caba de monte, así que no verte, de día y de noche! ¡Ay, como el agua! ¡Ay, como el agua! ¡Como el agua! Lujo de alma mía divina, alegría tu corazón. De mi deseo yo quito el calor Pa' ti mi encuentro si lo quieres tú Fue con la sangre, no corre a los dos Ay, como el agua Ay, como el agua Como el agua Ay, como el agua Ay, como el agua Como el agua ¿Cómo es Miguelito Subida? Agua en la puta Venga